Ahora, todas las noches, cuando la llevaba hasta su casa, Oded le hacía entrar, y muchas veces salía luego en bata a acompañarle hasta el coche, y le besaba delante del cochero, diciendo, ¿Y a mí qué? ¿Qué me importa la gente? Las noches que Swan no iba a casa de los Verdugá, cosa más frecuente desde que tenía más facilidad para verla, Oded le rogaba que pasara por su casa antes de recogerse, fuera a la hora que fuera. Por entonces era primavera, una primavera helada y pura. Al salir de alguna reunión mundana, Swan montaba en su victoria, se echaba una manta por las piernas, contestaba a los amigos que le invitaban a marchar juntos que no iba por el mismo camino, y el cochero, que ya sabía dónde tenía que ir, arrancaba a gran trote. Los amigos se extrañaban y, en efecto, Swan ya no era el mismo. Ahora no se recibían cartas suyas pidiendo que le presentaran a una mujer. No se fijaba en ninguna, y ya no iba por los sitios donde suelen verse mujeres. En un restaurante del campo, su actitud era ahora precisamente la contraria de aquella que antes le daba a conocer, y que todos creían que le duraría siempre. Y es que una pasión acciona sobre nosotros como un carácter momentáneo y diferente que reemplaza al nuestro verdadero y suprime aquellas señales externas con que se exteriorizaba. En cambio, era ahora cosa invariable que Swan, en cualquier parte que estuviera, no dejaba de ir a ver a Odette. Recorría inevitablemente el espacio que le separaba de ella, espacio que era como la pendiente misma, irresistible y rápida, de su vida. Realmente, muchas veces se entretenía hasta tarde en alguna casa aristocrática, y habría preferido volver derecho a su casa sin dar aquel largo rodeo y no ver a Odette hasta el otro día. Pero el hecho de tener que molestarse a una hora anormal por causa de ella, de adivinar que los amigos, cuando se separaba de ellos, decían, «¡Siempre tiene que hacer! Debe de haber una mujer que le haga ir a su casa a todas horas!» Le daba la sensación de que estaba viviendo la vida de los hombres que tienen un amor en su existencia, y que, por el sacrificio que hacen de su tranquilidad y sus intereses a un voluptuoso ensueño, reciben en cambio una íntima delectación. Además, sin que él se diera cuenta la certidumbre de que Odette le esperaba, de que no estaba con otras personas, que no volvería sin verla, neutralizaba aquella angustia, olvidada ya, pero siempre latente, que sintió la noche que le dijeron que ya se había marchado de casa de los Verdugá, angustia tan apaciguada ahora que casi podía llamarse felicidad. Quizá esa angustia se debía a la importancia que había tomado Odette para Swan. La mayoría de las personas que conocemos no nos inspiran más que indiferencia, de modo que cuando en un ser depositamos grandes posibilidades de pena o de alegría para nuestro corazón, se nos figura que pertenece a otro mundo, se envuelve en poesía, convierte nuestra vida en una gran llanura donde nosotros no apreciamos más que la distancia que de él nos separa. Swan no podía por menos de inquietarse cuando se preguntaba lo que Odette sería para él en el porvenir. Muchas veces, al ver desde su victoria, en aquellas hermosas y frías noches, la luz de la luna que difundía su claridad entre sus ojos y las calles desiertas, pensaba en aquel rostro claro, levemente rosado, como el de la luna, que surgió un día ante su alma y que desde entonces proyectaba sobre el mundo la luz misteriosa en que aparecía envuelto. Si llegaba cuando Odette ya había mandado acostarse a sus criados, en vez de llamar a la puerta del jardín, iba primero a la callecita trasera a la que daba, entre las demás ventanas, iguales pero oscuras, de los hotelitos contiguos, la ventana, la única iluminada de la alcoba de Odette, en el piso bajo. Daba un golpecito en el cristal y ella, que ya estaba sobre aviso, contestaba y salía a esperarle a la puerta de entrada del otro lado. Encima del piano estaban abiertas algunas de las obras musicales favoritas de Odette, el vals de las rosas y pobre loco, de Tagliafico, obra que debía tocarse en su entierro, según decía en su testamento. Pero Swan le pedía que tocara, en vez de estas cosas, la frase de la sonata de pantalla, aunque Odette tocaba muy mal, pero muchas veces la visión más hermosa que nos queda de una obra es la que se alzó por encima de unos sonidos falsos que unos torpes dedos iban arrancando a un piano desafinado. Para Swan, la frase continuaba espiritualmente asociada a su amor por Odette. Bien sabía él que ese amor no correspondía a nada externo que los demás pudieran percibir, y se daba cuenta de que las cualidades de Odette no justificaban el valor que concedía a los ratos que pasaba a su lado. Y más de una vez, cuando dominaba en Swan la inteligencia positiva, quería dejar de sacrificar tantos intereses intelectuales y sociales a ese placer imaginario. Pero la frase, en cuanto la oía, sabía ganarse en el espíritu de Swan el espacio que necesitaba, y ya las proporciones de su alma se cambiaban, y quedaba en ella margen para un gozo que tanto correspondía a ningún objeto exterior y que, sin embargo, en vez de ser puramente individual como el del amor, se imponía a Swan con realidad superior a la de las cosas concretas. La frase despertaba en él la sed de una ilusión desconocida, pero no le daba nada para saciarla, de modo que aquellas partes del alma de Swan, en donde la frasecita iba borrando la preocupación por los intereses materiales, por las consideraciones humanas y corrientes, se quedaban vacías, en blanco, y Swan podía inscribir en ellas el nombre de Odette. Además, la frase infundía su misteriosa esencia en aquello que podía tener de falaz y de pobre el afecto de Odette, y al mirar el rostro que ponía Swan cuando la oía, hubiérase dicho que estaba absorbiendo un anestésico que le ensanchaba la respiración, y, en efecto, el placer que le proporcionaba la música, y que pronto sería en él verdadera necesidad, se parecían aquellos momentos al placer que habría sentido respirando perfumes, entrando en contacto con un mundo que no está hecho para nosotros, que nos parece informe porque no le ven nuestros ojos, y sin significación porque escapa a nuestra inteligencia y sólo le percibimos por un sentido único. Gran descanso, misteriosa renovación para Swan, que en sus ojos, aunque eran delicados gustadores de la pintura, y en su ánimo, aunque era fino observador de costumbres, llevaba indeleblemente marcada la sequedad de su vida. El sentirse transformado en la humanidad, ciega, sin facultades lógicas, casi en un fantástico unicornio, en un ser quimérico que sólo percibía el mundo por el oído, y cómo, sin embargo, buscaba en la frase de Bantalle una significación hasta cuya hondura no podía descender su inteligencia, sentía una rara embriaguez en despojar a lo más íntimo de su alma, de todas las ayudas del razonar, y en hacerla pasar a ella sola por el colador, por el filtro oscuro del sonido. Empezaba a darse cuenta de todo el dolor, quizá de toda la secreta inquietud que había en el fondo de la dulzura de la frase, pero no sufría. ¿Qué importaba que la frase fuera decirle que el amor es frágil, si el suyo era muy fuerte? Y jugaba con la tristeza que difundían los sonidos, sentía que le rozaba, pero como una caricia que aún profundizaba y endulzaba más la sensación que tenía Suán de su felicidad. Pedía a Oded que la tocara diez, veinte veces, exigiendo al mismo tiempo que no dejara de besarle. Cada beso llama a otro beso. ¿Con qué naturalidad nacen los besos en esos tiempos primeros del amor? Acuden apretándose unos contra otros, y tan difícil sería contar los besos que se dan en una hora, como las flores de un campo en el mes de mayo. Entonces ella hacía como que se iba a parar, diciendo, ¿cómo quieres que toque si me tienes cogida? No puedo hacer las dos cosas a un tiempo. Dime lo que hago, o tocar o acariciarte. Y él se enfadaba, y Oded entonces rompía en una risa que acababa por cambiarse en lluvia de besos y caía sobre Suán, o le miraba con semblante uraño, y Suán veía entonces una cara digna de figurar en la vida de Moisés de Botticelli, y colocaba el rostro de Oded en la pintura aquella. Daba al cuello de Oded la inclinación requerida y, cuando ya la tenía pintada perfectamente al temple, en la pared de la Sixtina, la idea de que, no obstante, seguía estando allí junto al piano, en el momento actual, y que la podía besar y poseer, la idea de su materialidad y de su vida, le embriagaba con tal fuerza, que con la mirada extraviada y las mandíbulas extendidas, se lanzaba hacia aquella virgen de Botticelli y empezaba a pellizcarle los carrillos. Luego, cuando ya se marchaba, no sin volver desde la puerta para darle otro beso, porque si le había olvidado llevarse en el recuerdo alguna particularidad de su perfume o de su fisonomía, volvía en su victoria, bendiciendo a Oded porque consentía en aquellas visitas diarias, que, sin duda, no debían de ser gran alegría para ella, pero que, resguardándole a él del tormento de los celos, y quitándole ocasión de padecer otra vez aquel mal que en él se declaró la noche que no estaba Oded en casa de los Verdugá, le ayudaban a gozar hasta lo último, sin más ataques, como aquel primero tan doloroso, y que acaso fuera único, de aquellas horas únicas de su vida, horas casi de encanto, como aquella en que iba atravesando París a la luz de la luna, y como notara, durante su trayecto de vuelta, que ahora el astro ya no ocupaba, con respecto a él, el mismo lugar que antes, y estaba casi caído en el límite del horizonte, sintió que su amor obedecía también a leyes naturales e inmutables, y se preguntó si el periodo en que acababa de entrar duraría aún mucho, y si su alma no vería pronto aquel rostro amado, ya caído y a lo lejos, a punto de no ser ya fuente de ilusión, porque Swan, desde que estaba enamorado, encontraba una ilusión en las cosas, como en la época de su adolescencia, cuando se creía artista, pero ya no era la misma ilusión, porque ésta era Oded quien únicamente se la daba, sentía remozarse las inspiraciones de su juventud, disipadas por su frívolo vivir, pero ahora llevaban todas el reflejo y la marca de un ser determinado, en las largas horas que se complacía con delicado deleite en pasar en casa, a solas con su alma convaleciente, iba volviendo a ser el mismo Swan de la juventud, pero no ya de Swan, sino de Oded. No iba a casa de Oded más que por la noche, y nada sabía de lo que hacían todo el día, como nada sabía de su pasado, y hasta le faltaba ese insignificante dato inicial que nos permite imaginarnos lo que no sabemos y nos entra en ganas de saberlo, así que no se preguntaba lo que hacía ni lo que fuera su vida pasada. Tan sólo algunas veces se sonreía al pensar que unos años antes, cuando aún no la conocía, le habían hablado de una mujer que, si no recordaba mal, era la misma como de una ramera, como de una entretenida, una de esas mujeres a las que todavía atribuía Swan, porque entonces aún tenía poco mundo, el carácter completo y fundamentalmente perverso con que las revistió la mucha fantasía de ciertos novelistas. Y se decía que muy a menudo basta con volver del revés las reputaciones que forma la gente para juzgar exactamente a una persona, porque aquel carácter que la gente atribuía a Oded oponía a él una Oded buena, ingenua, enamorada del ideal y casi tan incapaz de mentir que, como una noche le rogara, con objeto de poder cenar solos, que escribiera a los Verdugá diciendo que estaba mala. Al otro día la vio ruborizarse y balbucear cuando la señora de Verdugá le preguntó si estaba mejor y reflejar, a pesar suyo, en la cara la pena y el suplicio que le costaba mentir. Y mientras que en su respuesta iba multiplicando los detalles imaginarios de su falsa enfermedad del día antes, por lo desolado de la voz y lo suplicante de la mirada, parecía que pedía perdón de su embuste. Algunas, aunque pocas tardes, Oded iba a casa de Swan a interrumpirle en sus ensueños o en aquel estudio sobre Fermir en el que trabajaba ahora de nuevo. Le decían que la señora de Crecy estaba esperando en la sala. Swan iba enseguida a recibirla y, en cuanto abría la puerta, aparecía en el rostro de Oded una sonrisa que transformaba la forma de su boca, el modo de mirar y el modelado de las mejillas. Swan, luego, a solas, volvía a ver esa sonrisa, o la del día antes, o aquella con que le acogió en tal ocasión, o la que sirvió de respuesta a la noche que Swan le preguntó si le permitía que arreglara las catleyas del descote. Y así como no conocía otra cosa de la vida de Oded, su existencia se le aparecía en innumerables sonrisas sobre un fondo neutro y sin color, igual que una de esas hojas de estudio de Betú, sembradas de bocas que sonríen, dibujadas con lápices de tres colores en papel agamusado. Pero muchas veces, en un rincón de esa vida que Swan veía tan vacía, aunque su razón le indicaba que en realidad no era así, porque no podía imaginársela de otro modo, algún amigo que sospechaba sus relaciones, y que por eso no se arriesgaba decirle de Oded más que una cosa insignificante, le contaba que vio a Oded aquella mañana subiendo a pie la calle a Batucci con una manteleta guarnecida de pieles de scones, un sombrero a lo Rembrandt y un ramo de violetas prendido en el pecho. Aquella sencilla descripción trastornaba a Swan, porque le revelaba de pronto que la vida de Oded no era enteramente suya. Ansiaba saber a quién quería agradar a Oded con aquella toilette que él no conocía, y se prometió preguntarle a dónde iba cuando la vio aquel amigo, como si en toda la vida incolora, casi inexistente porque para él era invisible, de su querida, no hubiera más que dos cosas, las sonrisas que a él le dedicaba y aquella visión de Oded con su sombrero a la Rembrandt y su ramo de violetas en el pecho. Excepto cuando le pedía la frase de bantalle en vez del vals de las rosas, Swan nunca le hacía tocar las cosas que le gustaban a él, y ni en música ni en literatura intentaba corregir su mal gusto. Se daba perfecta cuenta de que no era inteligente. Cuando le decía que a ella le gustaba mucho que le hablaran de los grandes poetas, es porque se imaginaba que inmediatamente iba a oír coplas heroicas y románticas del género de las del Visconde de Borelli, pero más emocionantes aún. Le preguntó si Fermir de Delt había sufrido por amor a una mujer, y si era una mujer la que le había inspirado sus obras, y cuando Swan le confesó que no se lo podía decir, Oded ya perdió todo interés por aquel pintor. Solía decir, sí, la poesía, ya lo creo. Nada sería más hermoso si fuera de verdad, y si los poetas creyeran en todo lo que dicen. Pero algunas veces son más interesados que nadie. Que me lo digan a mí. Tenía yo una amiga que estuvo en relaciones con un poetilla. En sus versos todo se volvía a hablar del amor, del cielo y de las estrellas. Pero buen chasco le dio, se le comió más de trescientos mil francos. Si Swan entonces intentaba enseñarle lo que era la belleza artística y cómo había que admirar los versos o los cuadros, ella, al cabo de un momento, dejaba de atender y decía, Sí, pues yo me lo figuraba así. Y Swan notaba en ella tal decepción que prefería mentir, decirle que todo aquello no era nada, fruslerías nada más, que no tenía tiempo para abordar lo fundamental, que todavía había otra cosa. Y entonces ella le interrumpía. ¿Otra cosa? ¿El qué? Entonces, dímelo. Pero él se guardaba de decirlo porque ya sabía que lo que era le había de parecer insignificante y distinto de lo que se esperaba, mucho menos sensacional y conmovedor. Y temía a Swan que, al perder la ilusión del arte, no perdiera Odette, al mismo tiempo, la ilusión del amor.